Bienvenido a nuestro canal revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Después de que Sla Turcoglu rompiera con su novio Alp Nabrus, todas las miradas se dirigieron a su ex novio Halil Ibrahim Yehan. Esta separación generó gran interés en el mundo de las revistas, y despertó curiosidad sobre la nueva relación de Sla Turcoglu. Sla Turcoglu y Halil Ibrahim Yehan tuvieron una relación en el pasado, y esta relación fue un tema seguido de cerca por la prensa sensacionalista. Si la relación entre los dos se reactivará o si los ex amantes se unirán es un tema de gran curiosidad en este momento. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Los comentarios de Halil Ibrahim Yehan sobre la separación de Sla Turcoglu son bastante notables, y despertaron un gran interés en el mundo de las revistas. Al parecer, el famoso actor pensó que nunca creyó en la posibilidad de que Sla tuviera una relación con otra persona, y que esta separación podría ser un esfuerzo de relaciones públicas. Estos comentarios atraen la atención de los espectadores, y los medios de comunicación que intentan comprender las razones detrás de las relaciones y rupturas de las celebridades. El mundo de las revistas presta gran atención a los estados sentimentales y las declaraciones de las celebridades, y esos comentarios pueden hacer que la situación se vuelva aún más complicada. La cuestión de si la relación entre Sla Turcoglu y Halpnabruss es un esfuerzo de relaciones públicas o no ha generado gran interés y debate en la agenda de la revista. La relación de la famosa pareja fue seguida de cerca por los medios y el público, y lo ocurrido tras su separación hizo que el incidente se intensificara aún más. Supuestamente, algunos círculos sugirieron que la relación de Sla, y Halp podría ser un esfuerzo de relaciones públicas para influir en la opinión pública o revitalizar sus carreras. Tales afirmaciones plantearon dudas sobre la realidad de la relación de la famosa pareja. El mundo sensacionalista sigue de cerca estos temas cuando está lleno de especulaciones y acusaciones sobre la vida privada y las relaciones de las celebridades. Los espectadores y los medios observan atentamente los acontecimientos para descubrir la verdad y comprender las intenciones de las celebridades. Este artículo de revista aborda las acusaciones sobre si la relación de Sla Turcoglu y Halpnabruss es un esfuerzo de relaciones públicas o no. Y presenta a los lectores los desarrollos y debates actuales sobre este tema. Se espera con impaciencia si habrá más información y explicaciones sobre este tema en los próximos días. Entremos en algunos otros detalles sobre esta noticia. Si bien la separación de Halpnabruss y Sla Turcoglu atrajo la atención del mundo de las revistas y de la audiencia. Se supo que Halpnabruss estaba considerando hacer una declaración sobre este tema en las redes sociales. Se afirma que el motivo de esta declaración son las acusaciones de que Halpnabruss engañó a Sla Turcoglu, y que estas acusaciones se desarrollaron junto con mensajes y comentarios inquietantes en las redes sociales. Se dice que el famoso actor sintió la necesidad de hacer una declaración en lugar de permanecer en silencio ante tales acusaciones y mensajes negativos. Esta declaración puede tener como objetivo proporcionar claridad sobre el final de su relación y las acusaciones. Se supo que la razón por la que Sla Turcoglu no quiso hacer declaraciones sobre estas acusaciones de separación y relación podría ser su enojo hacia Halpnabruss. El fin de tales relaciones emocionales a veces puede llevar a reacciones emocionales negativas entre las partes y a evitar revelaciones. Dado que los medios y los espectadores siguen de cerca la vida privada y las relaciones de los personajes famosos, estas noticias sobre separaciones y problemas de relación despiertan un gran interés. El silencio de Sla Turcoglu puede interpretarse como una reacción emocional o como una evitación de hacer una declaración sobre su relación por una razón especial. Las noticias de la revista explican mejor estos acontecimientos a la audiencia abordando el silencio de Sla Turcoglu y la dinámica emocional sobre su relación con Halpnabruss. Se esperan con impaciencia nuevas novedades y explicaciones sobre este tema en los próximos días. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.